Nos impactamos con la imagen de un auto explotando frente al Palacio de la Moneda. Esta tarde la familia de la víctima confirmó que se trata de Mario Carrión, hermano del empresario de Algarrobo asesinado brutalmente a inicios de este año. El hombre que está en riesgo vital atentó contra su vida a modo de protesta para pedir justicia. Sin duda que son imágenes estremecedoras y más aún si pensamos que al interior de este auto Suzuki Maruti se encontraba una persona que terminó con graves lesiones que lo mantienen en riesgo vital. La tarde del viernes la familia del hasta ese momento hombre no identificado llegó hasta la exposta central donde fue internado de urgencia. Solo de esa forma se pudo saber quién es la persona que intentó quemarse a Lobonzo frente al Palacio de la Moneda. Se trata de Mario Carrión, hermano del fallecido empresario de Algarrobo, Pedro Carrión, quien fue brutalmente asesinado por uno de sus trabajadores y cuyo cuerpo fue encontrado en la comuna de Quintero, en Valparaíso. Dios a mí me va a venir a buscarme inmediatamente y me va a hacer martir un mensajero de Dios y voy a estar con Dios del cielo, no voy a estar con gente de la tierra. De esa forma Mario anunciaba lo que estaba a punto de concretar. Lo hacía mediante varios videos que publicó en su cuenta de Facebook solo minutos antes de salir rumbo hacia la sede de gobierno. Yo lo vi hace como dos semanas atrás y me abrazaba y lloraba, lloraba, lloraba. No sé qué estaba pasando por su cabeza. Catalina señala que Mario habría sido el más afectado de la familia al ser él quien tuvo que reconocer el cuerpo de su hermano Pedro. Eso le habría provocado un fuerte cuadro depresivo que lo habría motivado a atentar contra su vida a forma de protesta. La familia nuevamente debe lidiar con el sufrimiento de tener a un ser querido luchando por su vida. Yo creo que hoy día Dios me viene a buscarme de inmediato con todos los ángeles. Me tengo que tomar el vaso amargo para mi pasaporte, para el otro lado. Y el vaso es bien amargo. Estaba manifestándose y yo creo que fue tanta la desesperación porque gente que estuvo ahí, que yo he hablado, que fue testigo de cuando mi tío se estaba incendiando, que él gritaba, que gritó antes. Gritaba, pedía justicia. Durante la jornada de ayer, la familia de Mario y Pedro llegaron a manifestarse frente al centro de justicia junto a otros familiares de secuestrados y personas asesinadas. Mientras eso pasaba, Mario ya estaba internado en la exposta central. Además de señalar que siguen buscando a otros presuntos responsables del asesinato de su padre, la familia hizo un llamado a la justicia. El daño psicológico es inmenso y que, por favor, ya no ocurra más asesinato ni desaparición ni esperen 48 horas para salir a buscar un desaparecido. Si la familia va y les dice que mi papá está desaparecido, es porque es así y que, por favor, actúen inmediatamente. Hasta el cierre de esta nota, Mario continúa internado en la exposta central luego de reiteradas intervenciones y aseos quirúrgicos que permiten de alguna manera sanar las graves lesiones que hasta este momento lo mantienen en coma inducido y riesgo vital. Y los proyectos por el quinto retiro están en horas en decisivas.